¿Qué tal señor? ¿Me podrías contar un poco sobre usted? Eh, está bien, no tengo ningún problema, así que esto es así. Hola, ¿cómo están? Yo me voy a presentar. Soy Jesús Game y yo que tú, mi tú es muy normal. Que le gusta jugar juegos y también es Steam. Pero no te niego que siempre lo pasamos muy genial. Cada día sin falta yo me pongo a pensar que un nuevo stream podríamos comenzar. Porque mis seguidores son importantes en mi corazón. Esta es mi canción, donde ya te suelo contar que paso día a día como siempre. Practicando donde todo está perfecto cuando sigo editando lo que siento. Bien y bien lo que siento, lo que yo lo siento y no me suele importar. Cada día un nuevo stream lo pasamos muy genial. Porque todo lo que hago siempre ha sido con mucho amor. A veces suelo tener demasiada curiosidad. Que suele sentir mis seguidores al verme streamear. Porque a veces siento que les causo felicidad. Aunque sea muy tonto en la noche, no me importa quién más da. Esta es mi canción, donde ya te suelo contar que paso día a día como siempre. Practicando donde todo está perfecto cuando sigo editando lo que siento. Bien y bien lo que siento. Lo que yo lo quité no me suele importar. Cada día un nuevo stream lo pasamos muy genial. Porque todo lo que hago siempre ha sido con mucho amor. Así que te llamas Jesús. Sí, así es. Dime Jesús, ¿qué es lo que más te gusta recordar? La verdad, lo más importante para mí son mis seguidores. Ah, pero ¿qué tienen que ver tus seguidores? Es que ellos siempre me dan motivación para seguir. Además, siempre me gusta repetir algo y es... A veces suelo tener demasiada curiosidad. Que suele sentir mis seguidores al verme streamear. Porque a veces siento que les causo felicidad. Aunque sea muy tonto en la noche, no me importa quién más da. Esta es mi canción donde yo te suelo contar que... Puedes un día a día como siempre. Practicando donde todo está perfecto cuando sigo editando lo que siento. Bien y bien lo que siento. No, no, yo nunca me reviré por mi familia. Siempre lucharé y prometo que algún día lo lograré. Por mi ángel en el cielo, lo lograré.